¡Suscríbete al canal! De acuerdo con la información publicada en RT en español, la imagen fue tomada durante el invierno marciano el pasado 13 de mayo y corresponde al polo sur, en ella se expone al planeta rojo cubierto por una capa de hielo de dióxido de carbono. Según la NASA, con el calor del sol y la llegada de la primavera, en la superficie de Marte aparecen unos montículos que se asemejan a esos artrópodos y se forman tras el calentamiento y liberación de ese CO2 que estaba atrapado. Asimismo, se indicó que este es un proceso estacional activo que no se ve en la Tierra. El calor más oscuro puede depositarse alrededor de la ventilación o ser transportado por los vientos para producir rayas. La pérdida del dióxido de carbono sublimado deja atrás estas características similares a arañas grabadas en la superficie. Aseguró la agencia del gobierno estadounidense en su página web para que conozcas un poco mejor este fenómeno natural, aquí te dejamos las imágenes de estas arañas de Marte. Con información de RT en español, noticias ya y CDJ fotografías tomadas de RT en español anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.